Tres minutos, apagad por favor los teléfonos móviles, dejad de mascar chicle y sobre todo, controlad las ventosidades. Hola, buenas noches, amigos del Campus Promete. Hoy seremos Alba Rivero y Lucio Ledes las encargadas de mostrar las últimas novedades del Campus. Hoy ha llegado a nuestra redacción una auténtica primicia que hará sacalearse las bases de lo que damos por sentado hasta este momento. Y si no, juzgad por vosotros mismos. El contenido de este vídeo grabado de forma extraoficial. Dentro vídeo. Quiero decirle a la doctora de estas declaraciones que comparezcan ante nuestros micrófonos para contarnos que hay detrás de todo esto. Buenas noches, Víctor. Hola, Víctor. ¿Puedes contarnos si estas declaraciones son ciertas? Sí. ¿Por qué quieres renegar públicamente una composición tan exitosa? Por el mero hecho de que es exitosa. ¿Tienes algún otro tema en mente para analizar los fines de fiesta de show? Cualquier otro. DJ Helpsi. Y queremos decidirnos con una sorprendente transmisión interceptada por las antenas de nuestra redacción esta mañana. Desconocemos aún el alcance de este documento dentro de vídeos. Y nada más. Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos de nuevo mañana. No nos falléis. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.